Que las ayudas humanitarias aquí en Francia están por los suelos. Como ha habido mucho invierno, hay asociaciones que se encargan de entregar comida a estas personas que pasan la noche en la calle. Y bueno, pero resulta que esa comida, esos productos, están pasados de fecha. Y a estas personas, bueno, le dan muchas diarreas por eso. Yo se los voy a decir en francés. Hay mucho calor, más no en la Francia, y hay muchas asociaciones humanitarias que les donan los productos para comer a los hombres que están en la calle. Estos productos son pasos de edad. Y eso es el gran problema, que los hombres están directamente a la toaleta para hacer de caca. Eso no es normal, porque todo el mundo dice que la Francia se ha humanizado. Y más no, yo digo que la Francia no se ha humanizado. Que sepa humanitario. Sinceramente, yo digo que la Francia es humanitaria y no es humanitaria. No es verdad eso. Esto solo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre. Si querés buscar algo acerca de Carlos Alberto Acosta Suárez, acerca de mi persona, buscálo por google.com, youtube.com, poniendo mi nombre por separado. En google.com o youtube.com. Yo digo, yo soy Carlos Alberto Acosta Suárez. Si querés buscar algo acerca de la Francia, buscálo por internet, buscálo por mi nombre, no se puede conectar a google o youtube. Y sea posible que tenga mucha información. Gracias por su atención, como siempre, a su suerte. Meté a droite, meté a gauche, meté Hollande, meté Zapatero, meté Chávez, meté Decorat del Hombre, meté currículo, meté dossier, meté derecha, pongan por favor, derecha, izquierda, Hollande, Chávez, Zapatero, Derechos del Hombre, los Derechos del Hombre, los Derechos del Hombre y Currículum CETUR. Gracias por su atención, como siempre. Muchas gracias.